Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Yo soy Carmen y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar este delicioso ceviche que es típico de la costa caribe colombiana. Para la elaboración de la receta vamos a necesitar 300 gramos de camarón tigre crudo, también puede ser un camarón más pequeño, 150 gramos de cebolla roja picada finamente, 75 mililitros de limón exprimido, 300 gramos de pasta de tomate, en este caso es pasta de tomate Heinz, aunque pueden usar fruco aquí en Colombia, y por último agua de ajo. Con un diente de ajo es más que suficiente. Primero vamos a cocinar los camarones en dos litros de agua con una cucharada de sal por un minuto. Es muy importante que respeten los tiempos de cocción porque luego el camarón con el limón se va a cocinar más. A continuación vamos a verter los camarones en la pasta de tomate, no importa que quede un poco de líquido de los camarones. Vamos a añadir la cebolla picada finamente y el limón. Es muy importante que el limón esté recién exprimido. A continuación vamos a echar el elemento secreto de la receta que es el agua de ajo. Realmente la cantidad que hay que echarle de agua de ajo es al gusto, pero yo eché exactamente 45 mililitros. Mezclamos muy bien todos los ingredientes, probamos para asegurarnos que estén bien todos los sabores. Vamos a añadir un poco de pimienta, si ustedes quieren pueden utilizar otro tipo de picante, ají, sriracha, lo que a ustedes más les guste. Revolvemos de nuevo y vamos a llevar a refrigerar por lo menos 25 minutos los camarones. Durante esos 25 minutos los camarones van a terminar de hacerse con el limón y con la pasta de tomate van a hacer ese famoso efecto del ceviche. Además va a tener una temperatura más agradable en el paladar. Les recomiendo 100% que para la elaboración del ceviche lo hagan justo en el momento en el que se lo vayan a comer, por lo que les estaba comentando. El limón va a terminar de cocinar los camarones y no queremos que queden pasados de cocción o que queden como una goma. Transcurrido los 25 minutos ahora sí podemos probar este delicioso ceviche. En Colombia es muy famoso comérselo con galletas de soda, galletas saltina. Y esto les digo que quedó espectacular. Espero que les haya gustado la receta, no se olviden de suscribirse y darle un like si les ha gustado. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Se está tragando todo el ceviche! ¿Cómo quedó? Me dijo, no, Carmiña. Y yo dije, yo tengo que grabar la reacción de mi mamá. Esperen, sigo. Sigue, o ahí va otro. No la voy a mostrar porque le da pena salir en la cámara, pero un día hago un video con ella.